¡Suscríbete al canal! 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 esta goma lo que hace es que no baile el cañón interno dentro del externo en el caso no llevar la goma aquí habría un baile delantero como se puede ver no se se abra bien con la cámara para que este baile no lo haga bien entonces vamos a la parte del engrase yo uso grasa de teflon del decathlon porque porque es grasa el teflon no se come los plásticos y para mí es la mejor grasa que encontrado aparte de la de litio el problema de litio es que no puede tocar plástico aconsejo ésta con un cepillo de dientes este evidente es normal echamos una cantidad así no os preocupéis por la cantidad siempre sin rebosar pero que quede bien lubricada si os queda por fuera manchado no pasa nada porque luego se limpea el trapito y se acaba qué es lo que lubricamos los raíles enteros de la corredera tanto por dentro por fuera no os paséis echando demasiada cantidad pero tampoco hace falta algo que des cortes porque el cepillo de dientes porque entro en toda la ranura ya se va a un lado la parte interna también esto se lo quitamos esto se lo quitamos es ahora la diferencia como no os le devuelve quitamos los excesos quitamos los excesos por último y por último le metamos el plástico aguantamos el muelle y lo mismo 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 bien entonces ahora le quitamos las manos es importante para que no te reparen todas las piezas y procedemos al montaje recuerdo cañón externo cañón interno dentro lo dejamos aquí volvemos a montar la goma es sencillo vendemos hacia adentro y apoyamos y esto lo mismo tiene una pequeña pestañita aquí lo único que hace es ir apoyado ni abajo va recto de acuerdo entonces en las hendiduras y ya estaría limpiamos bien por fuera el exceso de de grasa y como podemos apreciar la corredera ahora vuelve a su sitio perfectamente y aquí está todo y